China usa una inteligencia artificial en un satélite. Le dan el control durante 24 horas y pasa esto. China deja el control de un satélite a la inteligencia artificial y este elige la violencia. Aunque los resultados podrían ser aleatorios, las zonas elegidas por la inteligencia artificial, ubicadas en la India y Japón, tienen un historial de conflictos con China. Dejar una inteligencia artificial a su libre albedrío puede ser muy peligroso. De hecho, hace años, un experto en la ética de la inteligencia artificial puso un ejemplo en el que un algoritmo diseñado para fabricar el mayor número posible de chips podría destruir a la humanidad. Aún así, en China han querido hacer el experimento de poner una inteligencia artificial al mando de uno de sus satélites de observación de la Tierra. Y lo que han encontrado, si es lo que sospechan, resulta aterrador. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de la inteligencia artificial que usó el gobierno de China para darle control a un satélite durante unas 24 horas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Inicialmente, pensaron que la inteligencia artificial puso su atención en puntos aleatorios del planeta, sin ningún interés en concreto. Sin embargo, al estudiar las zonas elegidas, comprobaron que todas tenían un historial de conflictos con China. Por lo tanto, podría ser que la inteligencia artificial estuviese buscando un enfrentamiento. También puede que sea todo casualidad, pero hay motivos para temer que no sea así. En consecuencia, este experimento, como el ejemplo teórico de aquel experto en ética, pone de manifiesto la importancia de dar objetivos concretos a la inteligencia artificial. Si se les deja actuar sin límites, parece ser que los seres humanos no están entre sus prioridades. Este experimento ha sido descrito en un artículo de South China Morning Post. Los investigadores cuentan cómo, a pesar de ir en contra de la misión que tenían en marcha, decidieron dejar una inteligencia artificial al mando de uno de sus satélites durante 24 horas. No se le dio ningún tipo de instrucciones ni objetivos, simplemente se la dejó libremente para ver dónde se entraba la atención del satélite Kimminsing-1. Inicialmente, los objetivos escogidos llamaron su atención. Primero se enfocó en Patna, una gran ciudad de la India ubicada junto al río Ganges. Centró su observación ahí durante mucho tiempo y después, tras un nuevo escaneo, se dirigió al puerto japonés de Osaka. Podrían ser lugares aleatorios, sin embargo, basta con un breve vistazo a la historia para ver que, posiblemente, no lo sean. Esto es lo que sabemos. Los científicos han creado un modelo de lenguaje como ChatGPT con capacidad para mostrar iniciativa. La inteligencia artificial se hizo con el control de la nave espacial Kimminsing-1. El experimento ha arrojado algunos resultados interesantes. No está claro cómo se entrenó al modelo, pero la inteligencia artificial empezó primero a vigilar la base militar india situada en la ciudad de Patna, en el noreste del país. Aquí está estacionado el regimiento de Bihar, que hace tres años participó en un enfrentamiento con el ejército chino en la frontera entre ambos estados. La inteligencia artificial comenzó entonces a vigilar el puerto japonés de Osaka. No es raro que atraquen allí buques de la armada estadounidense. El South China Morning Post ha hablado del satélite con algunos expertos. Uno de ellos desconfía del comportamiento de la inteligencia artificial. Un segundo experto, con el que hablaron los periodistas, cree que la inteligencia artificial no supone una amenaza para la humanidad, ya que el operador humano podrá interrumpir el trabajo si ve una amenaza. Durante décadas, China y la India han mantenido una disputa fronteriza por el valle de Galwan, ubicado junto al Tibet. Si bien este fue declarado como parte de la India cuando ésta pertenecía a Reino Unido, China no se ha mostrado conforme con ello. El desacuerdo provocó un conflicto muy antiguo, que este no ha hecho chispas hasta 2020, cuando murieron los primeros soldados en la frontera. En pleno inicio de la pandemia COVID-19, la India denunció la muerte de 20 de sus soldados en la región de Cachemira a manos del ejército chino. Por eso, una búsqueda de información por parte de la inteligencia artificial podría haberla seleccionado como objetivo bélico. En cuanto a Osaka, se sabe que su puerto ocasionalmente puede albergar buques de la Armada de los Estados Unidos que operan en el Pacífico. Todo esto indica que, quizás, la elección de uno de esos dos puntos no fue aleatoria por parte de la inteligencia artificial. Podría ser que estuviese seleccionando objetivos bélicos basándose en la información histórica de su país. Dado que no se le dio ninguna misión, el algoritmo pudo centrarse solo en su propietario, el gobierno chino. La inteligencia artificial no sabe defender a la humanidad, solo entiende para quién trabaja y es en lo único que se centrará. Por lo tanto, si no buscamos un conflicto, debemos dejarle muy en claro cuál es su trabajo. La inteligencia artificial puede ser muy útil, pero siempre que no se deje nada al azar. Tenemos que aprovechar los satélites para algo más. Teniendo en cuenta que China tiene 260 satélites en órbita para diversas tareas, muchas de ellas de recopilación de datos básicos sin ninguna misión específica, los investigadores dijeron que esto tenía que cambiar porque los satélites son caros y tienen una vida útil limitada. Por ello, habría que aprovechar al máximo su valor con nuevas aplicaciones orbitales. Por ejemplo, una inteligencia artificial en varios satélites clave podría alertar al ejército de usuarios específicos, objetos extraños o actividades inusuales de aviones o flotas. Para ello, la inteligencia artificial de la Universidad de Wuhan ha sido entrenada para tomar la iniciativa en fusión de la comprensión de actividades naturales y humanas de todo el planeta. Para ello, tiene en cuenta muchos factores, como la condición de las nubes, ángulos de cámara, valor del objetivo y límites de movilidad del satélite al planificar su trabajo para ese día. Creo que el control de vuelo de Beijing mantendrá una estrecha vigilancia sobre todo. Si la inteligencia artificial intenta algo divertido, el operador humano la cortará de inmediato, dijo el investigador. Al mismo tiempo, plantea la siguiente pregunta. Los satélites son nuestros ojos y oídos en el cielo. ¿Realmente queremos que la inteligencia artificial decida lo que vemos y escuchamos? La inteligencia artificial china hace invisibles a sus lanzamisiles. China está trabajando en un sistema de invisibilidad para su armamento para futuros conflictos con la ayuda de la inteligencia artificial. Se suele decir que la tecnología, y concretamente, la inteligencia artificial no es mala ni buena. Es el uso que se le da a lo que determina su orientación. En el caso de la inteligencia artificial, hemos visto todos estos años crear imágenes, audios, reproducir el aspecto de actores fallecidos o hacer investigaciones académicas. Por supuesto, el mundo de la investigación militar también está haciendo uso de las bondades de esta innovación. Tanto que China, una de las mayores potencias militares del momento, estaría trabajando en modelos de lanzamisiles invisibles gracias al trabajo intensivo de la inteligencia artificial. Los detalles, como era de esperar, son pocos. En este caso, se junta el tradicional misticismo de la inteligencia militar con el tradicional silencio de China en todo lo que acontece en su país. Pero en este caso, se ha podido saberse, según un investigador del PLA Rocket Force, Fuerza Militar China, en declaraciones a la radio nacional del país que los lanzamisiles Dongfeng ya están dotados de un complejo sistema de inteligencia artificial. En el programa en cuestión, hablaba, de hecho, en la modernización del ejército de China ante la escalada de las tensiones internacionales, ya históricamente complicadas con Estados Unidos desde hace algunos años, con un continuo estado de alerta por el mero concepto del comunismo y el papel de Taiwán, acrecentadas durante los últimos meses por la guerra de Ucrania y Rusia. Como es evidente, está la inteligencia artificial, que no hará invisibles en términos físicos a este material bélico. Pero sí conseguirá, sin embargo, sortear el rastreo de radares, infrarrojos, satélites y drones. Dicho de otro modo, sería tecnológicamente invisible, por lo tanto, más eficaz en táctica y logro de objetivos. Unos objetos camaleónicos para los sistemas de rastreo de enemigos, Estados Unidos probablemente, capaces de mantenerse ocultos hasta el último momento. Y es que la capacidad de hacer invisible un ataque hasta que éste no pueda evitarse ha sido una de las grandes obsesiones del sector bélico, una que alcanza límites cada vez más sofisticados con el paso del tiempo. Creo que en los campos de batalla del futuro, nuestros homólogos no nos verán ni sabrán el paradero de nuestros lanzadores de misiles, explicaba el portavoz ante la emisora china. En palabras del portavoz, el objetivo ahora mismo es explorar el potencial de la tecnología y brindar más opciones para los combates futuros. O dicho de otro modo, prepararse con la ayuda de la inteligencia artificial para lo que pueda venir. Aunque, aseguran, China tiene una política de no ser el primero en lanzar armamento nuclear en confrontamiento. Con capacidad para llevar armamento convencional o nuclear y un alcance estimado de 12.000 kilómetros, los Dongfeng no serían los únicos elementos bélicos cargados con inteligencia artificial en manos del ejército chino. Ya en junio de este año, China anunciaba el desarrollo de un avión de combate apto para el portaaviones Fujian con un complejo sistema de inteligencia artificial. Junto a él, una larga lista de tanques, buques y equipos que, al igual que los Dongfeng, tendrían el objetivo de lograr hacerse invisibles para el enemigo. En cualquier terreno, al menos sobre los papeles, es de esperar que el enemigo ya tenga planeado un sistema de detección de armamento de alcance capaz de sortear a este y otros sistemas tecnológicos. Gracias a la inteligencia artificial, China es capaz de localizar en tiempo real a los portaaviones en todo el mundo, por lo que esconderse de estos sensores chinos es una tarea prácticamente imposible. Esta tecnología fue probada con éxito el pasado mes de junio, según ha asegurado un diario científico chino. De hecho, este sistema de inteligencia artificial ha sido capaz de identificar y seguir al USS Harry S. Truman a pesar de la densidad de las nubes. Timothy Heard ha explicado que, hasta este momento, el ejército chino necesitaba gran cantidad de fotografías para poder localizar a los portaaviones de Estados Unidos. Se trataba de un proceso tan costoso que cuando descubrían dónde estaba, ya no estaba en ese lugar. Con esta novedosa tecnología, el seguimiento lo podrán hacer en tiempo real y con esta información. China será capaz de enviar misiles de largo alcance a los portaaviones y hundir así estas grandes embarcaciones, explica Heard. El analista de Rand piensa que por este motivo, estas estructuras tienen sus días contados, ya que el futuro en el campo de batalla va a ser muy transparente en el sentido de que la proliferación de satélites hará que cada vez sea más difícil que buques como los portaaviones se escondan. Otros expertos, como altos mandos de la US Navy o capitanes de estos portaaviones, coinciden con Heard en que es cuestión de tiempo que desaparezcan y que lo más conveniente para los Estados Unidos sería invertir en submarinos nucleares. Además, aseguran que en el caso de que se produjera una invasión de Taiwán, lo más efectivo sería posicionar estas plataformas de combate lo más lejos posible para huir de cualquier ataque. Con toda esta situación, tendremos que ver si realmente los portaaviones tienen los días contados y si China debería dejar de invertir en la construcción de una flota de portaaviones muy similar al estadounidense, aunque por el momento tendremos que esperar para conocer el desenlace de esta histórica estructura militar. China revisará las inteligencias artificiales generativas antes de aprobar su uso. El gobierno publicó un borrador con lineamientos que deberán seguir los servicios impulsados por inteligencia artificial como chatbots. China anunció que revisará a fondo las inteligencias artificiales generativas como chatGPT antes de autorizar su uso en el país. La Administración del Ciberespacio de China publicó las medidas de gestión para los servicios de inteligencia artificial generativa, una serie de lineamientos que deberán cumplir las empresas que buscan ofrecer productos con esta tecnología en el país. Si bien el documento es apenas un borrador, deja en claro las intenciones por establecer una regulación gubernamental. El CAC establece que las medidas se formularon de conformidad con la Ley de Seguridad de Datos, la Ley de Protección de Información Personal y la Ley de Seguridad de Internet. Bajo este esquema, el gobierno indicó que las inteligencias artificiales generativas deberán reflejar los valores del socialismo, evitar la discriminación, respetar los derechos del autor y ofrecer contenido verdadero y preciso. El anuncio del gobierno se da en un momento clave para estas tecnologías en el país asiático. Empresas como Baidu y Alibaba ya presentaron sus inteligencias artificiales generativas con las que planean hacer frente al chatGPT. Aunque todavía no se encuentran al nivel del chatGPT4, las alternativas chinas buscan ofrecer opciones similares para quienes utilicen los servicios de cada compañía. Estas son las reglas que deberán cumplir las inteligencias artificiales generativas en China. Las reglas se aplicarán a la investigación, desarrollo y productos de inteligencia artificial generativa capaces de producir texto, imágenes, video, sonidos y otro contenido apoyándose de algoritmos y modelos. Si bien la idea de una regulación representa un freno al avance de la inteligencia artificial, el CAC dejó claro que el Estado apoya la innovación. La provisión de productos o servicios de inteligencia artificial generativa deberá cumplir con los requisitos de las leyes y reglamentos, respetar la moral social, el orden público y las buenas costumbres y cumplir con los siguientes requisitos. 1. El contenido generado por la inteligencia artificial generativa debe reflejar los valores fundamentales del socialismo y no debe contener la subversión del poder estatal, el derrocamiento del sistema socialista y la incitación a dividir el país, socavar la unidad nacional, promover el terrorismo y el extremismo y promover el odio y discriminación étnica, violencia, información obscena y pornográfica, información falsa y contenido que pueda perturbar el orden económico y social. 2. En el proceso de diseño de algoritmos, selección de datos de entrenamiento, generación y optimización de modelos y prestación de servicios, se tomarán medidas para prevenir la discriminación basada en raza, etnia, creencia, país, región, género, edad, ocupación, etcétera. 3. Se deben respetar los derechos de la propiedad intelectual y la ética empresarial y no se utilizarán algoritmos, datos, plataformas y otras ventajas para implementar la competencia desleal. 4. El contenido creado por la inteligencia artificial generativa deberá ser verdadero y exacto y se tomarán medidas para evitar la generación de información falsa. 5. Se deben respetar los intereses legítimos de los demás, prevenir daños a la salud física y mental de los demás, dañar los derechos de imagen, los derechos de reputación y la privacidad personal e infringir los derechos de propiedad intelectual. Se prohíbe la adquisición, divulgación y uso ilegales de información personal, privacidad y secretos comerciales. Un punto importante de esta regulación es que responsabiliza a empresas o personas sobre el contenido generado por inteligencia artificial. Los proveedores del servicio como Baidu o Alibaba deberán asegurarse que los datos con los que entrenan a su inteligencia artificial sean legítimos. La base de datos deberá cumplir con las leyes vigentes y no incluir información personal, contenido que viole derechos de autor o cualquier otra ley. La Administración del Ciberespacio de China dijo que antes de ofrecer servicios de inteligencia artificial generativa, los productos se someterán a una evaluación de seguridad. En caso de que se descubra que se utilizan para enviar spam o realizar comentarios negativos contra el gobierno, el servicio será suspendido de inmediato. Una vez aprobadas, las medidas se aplicarán a todos los productos y servicios impulsados por inteligencia artificial en China. En teoría, si ChatGPT decidiera entrar al país asiático, OpenAI tendría que cumplir con estas reglas. Esto último es poco probable que ocurra debido al bloqueo de aplicaciones occidentales impuesto por Pekín. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!